este programa es auspiciado por embate bueno gente bienvenidos a este nuevo tutorial de master effects yo soy master y el día de hoy les quiero mostrar un tutorial sobre cómo hacer un visualizador de canciones mezclando proyectos de after effects varios proyectos de after effects en uno que ya estén hechos para optimizar tiempo y estos elementos ya tanto el mockup del disco como el visualizador del espectro de audio los vamos a agarrar de embato elements les dejo aquí abajo los links para que vayan y los chequen y mientras hacen eso vamos a comenzar con este tutorial el día de hoy se me ocurrió hacer un vinilo bueno un espectro de audio en un vinilo para visualizar como alguna canción o hacer nada más un vídeo de presentación y no tengo un vinilo y tampoco tengo ya hecho el espectro así que es podemos hacer ambas cosas utilizando los recursos de alguna página de recursos como en bato elements en este caso podemos buscar todos nuestros elementos y les voy a enseñar cómo combinar varios archivos de after en uno solo y cómo podemos sacar provecho de todas las características que nos ofrecen por acá entonces primero voy a buscar el vinil le voy a poner necesito una plantilla así que le voy a poner mockup venir y nos van a aparecer estos dos en las que vamos a buscar nosotros son las plantillas de gráficos entonces particularmente de estos que están aquí me gusta mucho este creo que éste lo voy a descargar incluye te estas tres imágenes pero creo que vamos a utilizar esta creo que se vería bastante bien ahí voy a descargar y ahora vamos a buscar el espectro así que vamos a ponerle el espectro lo pueden poner en español no hay ningún problema también funciona y el traductor que tiene es bastante bueno solo que este caso estamos en plantilla de gráficos vamos a plantillas de vídeo creo que éste está bien de hecho este el primero que aparece está bueno podemos ver aquí el preview y es más o menos como lo que tengo en mente así que está perfecto vamos a descargarlo una vez que tengamos ya esté descargado el vinil primero vamos a modificarlo antes de comenzar a animarlo así que vamos a ponerle vinil front cover vamos a abrirlo ahí está este es el vinil y como pueden ver modificar un mockup de estos que podemos descargar es sumamente sencillo casi todos los artes o los elementos que se pueden sustituir tienen este icono en la capa o en el panel de capas entonces digamos que queremos cambiar la portada principal simplemente damos doble clic en este iconcito y nos abre el gráfico por separado en este caso yo puedo agregar cualquier otro solamente color por ejemplo que sea algo así y a la hora de guardar le ponemos control s regresamos al arte principal y como pueden ver cambió ya el formato de nuestro de nuestro la portada de nuestro disco también podemos modificar la parte central con doble clic en el icono aquí ya podemos cambiar como todos nuestros elementos yo lo voy a dejar así y de hecho éste lo voy a dejar exactamente como ésta me gusta así y para por propósitos de demostración creo que funciona perfecto vamos a guardar esto lo voy a guardar como vinil y ahora vamos a hacer y vamos a importarlo aquí voy a importar de una vez mi canción la voy a usar más adelante y vamos a importar el vinil nos va a salir este este mensaje y le tenemos que decir que lo queremos importar como composición reteniendo el tamaño de las capas esto es bien importante porque si no si lo ponen en solo en composición los puntos de anclaje se van al centro de la composición y luego tienen que andar volviéndolos a poner en cada una de ellas así que siempre el tercero vale le ponemos ok y nos va a generar una composición y este si le damos doble clic aquí la tenemos voy a dar clic derecho en la parte de afuera para ver qué tamaño es esta composición vemos que es casi 4k voy a adecuar la lo que lo necesito yo creo que 1080 a 24 cuadros y luego aquí en los cuadros lo voy a cambiar a 60 cuadros este ahora puedo agarrar todo y escalarlo pero como unas cosas son más chicas que otras puedo perder proporciones entonces voy a generar un nuevo nulo layer new null object y voy a jalar todos estos y los voy a vincular hacia el nulo de esta manera este este nulo si lo puedo hacer más pequeño manteniendo shift presionado hasta donde yo quiera que en este caso creo que me funciona por ahí ahora en la parte del fondo voy a entrar a hacer doble clic y voy a separar el fondo voy a agarrar en la última capa voy a poner control x para cortar y control v para pegar en la capa del vinil en la principal vamos a posicionarla y escalamos más o menos que nos quede bien ahí está y listo ya tenemos digamos nuestro arte completamente listo vamos ahora a importar el archivo del espectro así vienen los archivos en el zip del del espectro y lo único que vamos a hacer para fusionar archivos de after es agarrar el archivo principal de after effects y jalarlo como si fuera una imagen o un audio y esto nos va a abrir un este aquí nos dice que hacen falta fonts pero no nos importa no los vamos a ocupar así que aquí les aparece un folder y adentro del folder está toda la estructura del panel de proyecto de ese archivo entonces los mezcla por completo aquí vamos a darle doble clic en render para que veamos qué es lo que tenemos y aquí de hecho dice un mensaje del desarrollador dice trim work area to discomposition entonces vamos a acercarnos y le voy a poner clic derecho trim comp to work area ahí está muy bien aquí dice que tenemos que meter la música ya sea en el drag and drop aquí arriba o aquí en esta composición así que voy a dar doble clic y voy a jalar mi música y la voy a poner aquí sale regresamos ya tenemos animado este digamos nuestro espectro pero no quiero todo lo demás así que voy a ir modificando voy a ponerle para empezar aquí en el color background vamos a seleccionar estos dos y los voy a eliminar ahora vamos aquí arriba en esta parte donde dice sea spectrum para ir una un nivel más arriba y vemos que aquí por ejemplo si activo la trans la transparencia tenemos estos puntos así que vamos a eliminar todos los color backgrounds para quedarnos solamente con este también vamos a ir a donde dice álbum logo y voy a cancelar estos dos bueno los voy a ocultar nos regresamos al 1080 y ya nos tiene que quedar completamente el puro espectro de audio que es lo que estamos buscando y ahora vamos a regresarnos a nuestra composición de vinil voy a jalar la composición de render 1080 justo aquí vamos a avanzar un poquito para ver el visualizador y lo tenemos y voy a girarlo con la tecla w voy a rotar para donde lo quiera yo creo que va a quedar como algo así y con la tecla v cambiamos a la herramienta para moverlo lo posicionamos en su lugar que creo que sería algo por ahí creo que se ve bastante bien y ahora vamos a hacer una pre composición de esta misma capa le voy a poner control shift c moviendo todos los atributos a una nueva composición y le voy a poner aquí espectro ahora a este le voy a hacer dos dos máscaras la primera está de le voy a hacer un elipse y le voy a delimitar el área del disco así que le voy a hacer clic jalo pero mientras estoy jalando presiono shift y control para que salga del centro del disco vamos a posicionarlo justo aquí y ahora voy a hacer una nueva máscara para ocultar esta parte una máscara cuadrada que va a ser directamente del tamaño de la parte de la carátula del vinilo ya que la tenga lista voy a ir aquí a las opciones de máscara aquí en más 2 y le voy a poner aquí substract o restar de esta manera los va a ocultar pero aquí todo está demasiado nítido así que voy a generar una pequeña sombra utilizando el feder le voy a poner aquí en más 2 la f para sacar feder y voy a aumentar el feder tal vez a 50 como pueden ver se me mete un poquito el espectro a la carátula así que voy a ponerle aquí en la máscara más expansion y voy a jalar este hacia este lado tal vez 30 y tantos y eso va a parecer que la cosa que está generándose una sombra de la carátula hacia el disco una vez que tengamos listo eso veamos ya funciona el espectro se ve bastante cool podemos agregarle así me gusta de primera instancia me gusta pero si quieren que sea un poquito más colorido pueden agregarle al espectro un efecto de glow vamos a efecto stylize y le ponemos glow vamos aquí al glow ya sea que lo dejemos en blanco así como está modificando tal vez algunos valores o le pongamos aquí en original colors le ponemos a en big colors y ponemos un un espectro a lo mejor de la del color de la carátula en este caso un azul con rosa y pueden modificar ahí como las propiedades algo así y listo veamos cómo se ve y bueno así se ve creo que queda bastante bien no creen y bueno muchachos muchísimas gracias por ver ya saben campañan montón si le dan un like y lo comparten aquí abajo están mis redes sociales para cualquier cosa te dejo aquí también un vídeo que definitivamente tienes que ver el botón de suscribirse y el botón de masterfax.com donde puedes encontrar un montón de cosas más muchísimas gracias por ver yo soy master y los veo en el próximo vídeo y y y y y y y y y